¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez y bienvenidos a Universo Destiny Soy Pollo y os traigo un vídeo con la localización de Shure de esta semana También os voy a dar mis consejos personales para gastaros vuestros fragmentos Y bueno, voy a hacer una pequeña review de todo lo que ha traído Así que bueno, sin más dilación, nos vamos a Titán Y nos vamos a la zona de aterrizaje Plataforma Como veréis está ahí al ladito Bien, cuando lleguemos a Titán nos venimos por aquí Y bueno, ya veremos que la gente ya está yendo a por su equipamiento Bueno, a buscar a Shure y demás Bueno, venimos por aquí Y bueno, si tenéis alguna duda sacáis el espectro, ya sabéis que os lo marca ahí Con el símbolo de los 9 y demás Os asomáis a esta cornisa y os dejáis caer Y aquí tendremos al señor Shure Bien, esta semana de arma ha traído una que yo tenía bastante ganas de coger La verdad, que se llama Bobina de Warcliff Vamos a analizarla un poquito Bien, las características de este arma son Científico loco Este arma dispara una descarga de proyectiles Lo que quiero decir es que en vez de disparar, como todos los lanzacohetes En vez de disparar un proyectil, dispara varios Que son más pequeños, pero hacen un montón de daño Bien, también tendría lanzamiento volátil Aumenta notablemente el radio de explosión Reduce ligeramente la velocidad del manejo Y reduce ligeramente la velocidad del proyectil No hay mucho más, no podemos elegir otros perks Así que bueno, es lo que tenemos Solo os informo de lo que tiene Cargador ampliado Este arma tiene un cargador notablemente más grande Pero la recarga es más lenta Bueno, pues como en todas las armas que tienen este cargador También tiene cargador automático mecanizado Que es que este arma se recarga automáticamente Al recoger munición Esto nos puede venir muy bien Nos puede ahorrar varios segundos a la hora de recargar y demás Porque bueno, si no tenemos nada y cogemos del suelo No hará falta recargarlo Bien, y por último tendríamos la culata compuesta Que aumenta ligeramente la estabilidad Y aumenta ligeramente la velocidad del manejo Estéticamente a mi me parece que está bastante chula también Es diferente a todas las demás armas que hemos visto Yo especialmente le tenía ganas Porque bueno, desde que se empezó a hablar allá por Destiny 1 de ella Pues bueno, se vieron algunas imágenes de cómo disparaba y tal Y bueno, yo tenía muchísimas ganas de cogerla Así que bueno, esta semana al menos para mi gusto Shur se ha portado bastante bien En lo que a las armas se refiere Bien, vamos a ver el equipamiento ya El de cazador sería rastreador de enemigos Sería este casco Que lo que hace es marca visualmente a los enemigos A los que apuntas Pues como en Destiny 1 había Un perparecido que cuando apuntabas un enemigo Se quedaba marcado, ¿vale? No tiene mucho más Y a estos enemigos marcados Los que tengan poca vida Les haremos mucho más daño No tiene mucho más este casco Si andáis justitos de fragmentos Mi recomendación personal es que esta semana Os compréis el arma Mi recomendación personal insisto Bien, para el titán ha traído la barrera De retroalimentación Unos guantes, ¿vale? Que las bajas de cuerpo a cuerpo Acumulan energía explosiva Dentro de la barrera de retroalimentación Y al sufrir un ataque cuerpo a cuerpo Se libera esta energía En forma de una devastadora explosión Que quiere decir Que cuando hagamos bajas cuerpo a cuerpo Se nos acumulará una especie de energía Y cuando nos hagan a nosotros Daño de cuerpo a cuerpo Pues haremos una pequeña explosión Por decirlo de alguna manera Y esa explosión pues hará daño a los enemigos Estéticamente a mí tampoco me dicen mucho Estos guantes Y la habilidad Como no he visto todos los que hay No os puedo decir si es de las mejores O de las peores Pero no me parece tampoco nada del otro mundo Bien, para el hechicero Ha traído los brazaletes solares También otros brazos evidentemente Y lo que hacen son Aumentan la duración de las granadas solares Y otorgan energía de granada Con los impactos cuerpo a cuerpo solares Pues eso, básicamente Aumenta la duración de las granadas Y nos recarga la granada Si hacemos cuerpo a cuerpo Estos guantes ya estaban en Destiny 1 Si no estos unos muy parecidos No hacían lo mismo Tenían los mismos perks Pero bueno Pues eso Otra armadura que ha venido de Destiny 1 Al igual que la barrera de retroalimentación Que también es de Destiny 1 Pero bueno No pasa nada Nada más Estos son todos mis consejos chicos Yo personalmente esta semana Si no andáis sobrados de fragmentos Compraría la bobina de Warcliffe Y si no, bueno Como al final Yo en mi caso Me haré los tres personajes Compraré las tres Porque bueno A mi me gusta tener Todas las armas y armaduras posibles Y nunca se sabe Lo que nos va a tardar en salir Entonces bueno Yo os doy ese consejo Si podéis Comprar las tres Si estáis justos De fragmentos de leyenda Comprar el arma Porque bueno Es algo diferente Y La podéis usar con los tres personajes En caso de las armaduras No Nada más Espero que os haya gustado Y un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video